... Cartagena acoge durante estos días el VI Congreso de Calidad y Sostenibilidad Turística. Representantes del sector y de las distintas administraciones públicas... ...comparten impresiones y debaten la actual situación... ...después de los dos complicados años tras la pandemia. La región acoge por primera vez el Congreso de Calidad y Sostenibilidad Turística... ...y como no podía ser de otra forma ha sido Cartagena el lugar escogido para hacerlo. En la trimilenaria, en la capital turística de la región... ...y en uno de los referentes turísticos no sólo de España sino de todo el Mediterráneo. La sexta edición de este Congreso llega para poner en valor la importancia del sector. Un Congreso de la calidad, de la trascendencia... ...además con esta participación sobre calidad y sostenibilidad turística. Más aún en una región como la nuestra. Para la región es ciertamente importante porque el turismo ya es la segunda industria... ...el segundo sector económico más importante de la región. Pero también lo hace para analizar la situación del turismo después de atravesar momentos complicados. Creo que se celebra además en un momento que es clave donde las ciudades que somos destinos turísticos... ...estamos haciendo grandes esfuerzos junto al sector para ser cada vez más competitivas. Y yo creo que lo importante es que no hemos querido evitar ninguno de los debates... ...que en estos momentos están encima de la mesa del sector turístico. Y precisamente por su importancia el objetivo es claro. Y para hacer que el sector turístico tenga mucho más peso todavía en la economía y en el empleo regional. Los datos de visitantes internacionales y de gasto confirman esa senda de la recuperación en el conjunto de España. Por eso se pone todo el empeño... Estamos llevando a cabo una hoja de ruta clara, como digo, para que el sector turístico sea, si cabe, todavía más fuerte y más importante. En tratar de seguir haciendo crecer el sector del turismo.